Punto por punto. Pongan mucha atención porque esto a ustedes les interesa. Estamos en el Centro Samad con la psicóloga Georgina Domínguez. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto recibirlos, un placer dar a conocer este trabajo que estamos iniciando. ¿Qué es el Centro Samad? Samad es un mental wellness. Es un concepto nuevo, es un concepto que se vuelve necesario en este momento en la sociedad porque todos estamos padeciendo estrés. Todos estamos, por la pandemia, por problemas económicos, por problemas de salud, cada vez más preocupados por la salud mental. Y este es un concepto nuevo que está surgiendo y que tiene que ver con que estemos más atentos a ponerle atención al cuidado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, al que nosotros estemos cada vez mejorando nuestra actitud hacia la vida. No podemos tener una actitud depresiva, una actitud pesimista, sino tenemos que buscar elementos que nos den ánimo para vivir. Fíjese que desde hace unos momentos que hemos escuchado toda la explicación del trabajo que hace el Centro Samad, yo llegué a la conclusión que muchas enfermedades son mentales. Y aquí, en la Torre Médica de Henry Dunant, donde está este centro, pues hay una respuesta. Muchísima gente consume una gran cantidad de medicinas buscando que ahí venga su salud, que ahí se sane. Pero quizás el primer paso que todos tendríamos que dar es pensar qué nos está generando ese estrés, qué nos está generando esa ansiedad. Ciertamente, y fíjate que desafortunadamente con nosotros llegan al revés, ya que pasaron por muchos médicos, ya que pasaron por muchas situaciones, vienen y nos preguntan, ya como último recurso, bueno, ¿qué hago? De hecho, hay también un término recientemente utilizado que se llama el burnout, que tiene que ver con que la gente está quemada, es lo que se conoce como quemado. Y esto es multifactorial y tiene también muchos síntomas. La gente le duele la cabeza, la gente se siente mal, la gente tiene falta de memoria, falta de concentración, empieza a tener problemas sexuales, empieza a tener problemas familiares, cada vez va aumentando más y es una situación que se puede corregir desde el inicio cuando la podemos detectar que está pasando. A ver, le voy a pedir por favor para que toda la gente que nos hace el favor de vernos vaya conociendo. Habrá quien ya conozca un poco de esto, que tiene parte de la medicina tradicional china, que tiene parte de innovaciones que están haciendo ustedes en psicología. Pero desde el momento en que llegamos aquí al centro ZAMAT, pues obviamente llegamos y nos encontramos en un oasis de paz. Pero cuénteme, punto por punto, ¿cómo llega una persona? ¿Qué recorrido hace? ¿Qué tipo de alternativas ustedes les ofrecen? ¿Cómo los diagnostican? Mira, inicialmente te voy a platicar un poco en qué consiste mi trabajo. Yo tengo más de 30 años trabajando en la psicología y trabajo sobre todo en el tema de estrés, ha sido una de mis especialidades. También estoy trabajando con la norma 035. La norma 035 en las empresas se refiere a trabajar los factores de riesgo psicosocial dentro de una empresa. Y lo que encontramos, que es que tiene que ver qué es lo que le estresa al empleado. Entonces, hacemos un diagnóstico, hacemos una valoración, y lo que nos dimos cuenta es que no había un espacio o un lugar para tratar a estos casos que ya estaban muy estresados, para tratar a las personas que requerían la atención. No había el espacio adecuado, las instalaciones, el entendimiento del problema para poderlo atacar directamente. ¿Cuál es una de las situaciones principales que tenemos que atender al inicio? Es aprender a respirar. Una de las cosas que no sabemos hacer es respirar correctamente. Y cuando nosotros empezamos el tratamiento, empezamos con el ABC de enseñarlos a respirar, de darles el tiempo, de guiarlos, porque de repente hay muchas técnicas y hay muchas partes donde nos dicen es que hay que hacer yoga, es que hay que meditar, hay que hacer… Y cuando nos vienen aquí con nosotros, nos damos cuenta que ni siquiera a veces nos ha tocado maestras de yoga que no respiran adecuadamente. Entonces, el inicio para empezar un relajamiento, para bajar el estrés, siempre va a ser la respiración. A ver, y bueno, ya llegamos, los diferentes puntos que tiene aquí Samad, vaya contándonos uno por uno, por favor. Yo entiendo, y lo voy a dejar para el final, que la gente tiene que conocer cómo hace sus citas, cuánto cuesta una consulta, pero primero vámonos con el recorrido. Y la verdad es que antes de la entrevista a usted, a Javier Pineda, a su servidor, nos hace el recorrido y vemos cómo seguramente la gente, en cuanto entra, entra una persona, pero cuando sale, seguramente sale otra. Así es. Precisamente por esta experiencia hicimos un circuito para que no solo atendamos una situación o solamente le digamos, bueno, con esta respiración o con este desbloqueo de emociones o con esta terapia, vas a tener… no, se requieren más elementos para hacerlo. Y lo que nosotros estamos haciendo es conjuntando todos esos elementos para poder abarcar casi todo lo que puede ser. O sea, no hay manera de que se nos escape algo y decir, híjole, eso no lo contemple, porque ya de alguna manera en alguna de las áreas lo estamos atendiendo. La parte en donde estamos en este momento tiene que ver con estudiar y poder retroalimentar a la persona sobre cómo funcionan los hemisferios cerebrales. Este es un área que se llama quinesiología, que se utiliza mucho en la educación, pero que no la hemos sacado el suficiente provecho. Lo que nosotros detectamos y nosotros vemos es que el estrés lo que hace es que desintegra la comunicación que hay de un hemisferio al otro. Un hemisferio es analítico, el otro es abstracto. Cuando nosotros entramos en un momento de estrés, siempre va a salir el hemisferio que sabemos usar más, el dominante, le llamamos nosotros. Ese hemisferio lo que va a hacer es que va a desconectar mucho de las otras funciones que hace el otro hemisferio para poder atender. ¿Qué sucede? En palabras muy simples. Que una persona que tiene un hemisferio analítico, pues a lo mejor cuando se estresa se enoja mucho y es muy gritona o se siente muy desesperada y se siente muy ansiosa. Y lo que nosotros hacemos es, desde hacerle el diagnóstico, hacerle la valoración, le enseñamos unos ejercicios que tiene que hacer, tiene que tomar agua, tiene que tomar... Son cosas muy sencillas y que las puede hacer fácilmente, pero que no nos enseñan desde chicos a hacerlas. Cuando nosotros le damos agua al cerebro funciona mucho mejor. Y cuando hacen los ejercicios, la gente se siente más integrada, más concentrada, se siente mejor, puede responder mejor a las circunstancias que tiene que hacer. También nos topamos con que hay emociones que nos bloquean, hay situaciones, la norma 035 les llama eventos traumáticos. Nosotros encontramos de repente casos en los cuales nos paraliza una situación, un robo, la muerte de un ser querido, una situación que le podríamos llamar como un shock. Lo que hacemos nosotros es, a través de técnicas de aromaterapia, hacemos un desbloque emocional. La gente hace un proceso y en ese proceso libera esa emoción. Está la sala de relajación, está... Aquella parte se llama armonía, esta parte se llama sincronía, porque hacemos ya esta sincronización. Y luego pasamos a... A la paz. A la paz. Y esta área es de tratamientos corporales, psicocorporales. Se ha encontrado que muchas de las emociones se encuentran en el cuerpo, en el organismo. Hubo un... Hay una psicóloga muy conocida en Estados Unidos, que ella decía que cuando iba al psicoanalista no sentía nada, platicaba y no le salían las emociones. Y cuando iba a un masaje de profundo, salían sus emociones. Y ella creó una técnica para desbloquear el cuerpo, desbloquear las emociones a través del cuerpo. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado a través de toda la práctica profesional que llevo, es que hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a hacerlo. También trabajamos cosas para relajar, para desestresar, pero básicamente lo que nosotros buscamos siempre es encontrar el origen y poder desbloquear de dónde está la situación. Entonces, cuando la gente sale, pues sale flotando. Está bien dicho esta frase que vemos aquí en la tarjeta de presentación de la doctora Domínguez, es cruzar la puerta hacia la felicidad. A la felicidad, pues obviamente es una gran ayuda. Yo para concluir, doctora, le pido que le dé un mensaje a la gente que nos está haciendo el favor de vernos, dónde estamos ubicados, cómo los localizan en algún teléfono, en las redes sociales. Y bueno, son, entiendo, precios variables en cuanto a los servicios de salud que ustedes dan, que también pueda referir lo que se pueda y lo que no, bueno, pues la gente que pregunte vía telefónica o en alguna consulta en alguna red social. Sí, por supuesto. Nosotros estamos ubicados en Río Pánico 510, en la Torre Médica del Hospital Henry Dunad, y en el consultorio 28. Para quien nos busque en Facebook, estamos como Samad Mental Wellness, y tenemos un correo que es samad.mw.gmail.com. Sobre los precios, tenemos para todas las necesidades y para todos los gustos. Exacto. De alguna manera nosotros entendemos que hay situaciones en las que es más importante resolverlo que resolver el asunto económico. Estamos conscientes de ello. Trabajamos porque necesitamos generar ingresos, pero también entendemos cómo está la situación. Entonces tenemos, nosotros lo que les ofrecemos inicialmente es un diagnóstico completo. Nosotros hacemos los estudios en cada área para darles una información completa y ese es el, digamos, que el tratamiento más completo y más caro que tendríamos, porque de ahí partimos para darles más información y para sugerirle los tratamientos. Pero, sin embargo, tenemos tratamientos corporales o tenemos tratamientos de relajación que pesamos desde 400 pesos. Hay tratamientos psicocorporales que tenemos de 600 pesos. Las técnicas, lo que decías al principio de que estamos conjuntando ciertos elementos, sí, conjuntamos elementos de la medicina china, conjuntamos elementos de la medicina ayurvédica y también de la tecnología. Parte de lo que tenemos nosotros en la parte de relajación tiene que ver con inmersión virtual, con realidad virtual, que esta es, también estamos entrando a la nueva era, poder usar los recursos que nos está ofreciendo la tecnología para podernos relajar y para poder entrar en una dimensión diferente de nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctora Georgina Domínguez, Gina, la conocen así sus pacientes. Gracias por esta conversación. Punto por punto.